¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy pero muy muy bien, que estés teniendo un día bien bonito, spooky, lleno de buenas vibras, aroma de esencia de calabaza, canela y esos buenos olores otoñales. Ya sabes que siempre el cometido de este canal es traerte las mejores vibras de temporada, ahorita son otoñales, que voy a guardar en esta bolsita directo hacia ti para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Como cada año, aquí tienes el video más emocionante de todos, al menos a mí me encanta demasiado, que es decorando conmigo mi espacio. Los años anteriores solamente fue mi habitación y ahora yo tengo uno más, que es mi oficina, lo cual fue perfecto porque me dio la oportunidad de experimentar dos asterix diferentes, el primero que es como de colores pastel, ya sabes, ecléctico, creo que se llama, y el otro por el contrario, un poquito más oscuro, vintage, creo que también se le llama Dark Academia, entonces para todos los gustos hay. Espero que te sirva, que te llene de inspiración y que también te llenes de estas ganas de celebrar la temporada y pues ya, sí, espero que te guste. Si es así, ya sabes, dejame un comentario aquí abajo, cuál fue tu parte favorita, qué es lo que te gustaría ver en un futuro también. Y pues ya, ¿qué te parece si vamos a ver el video del día de hoy? Primero empezaremos con mi habitación, que por cierto, no creas que se me ha olvidado, debo un tour desde hace mucho, mucho tiempo. Pero como lo dije desde un principio, si no lo había hecho antes, es porque iba a ocurrir cambios aquí. En primera, ya no está mi escritorio, moví aquí mi tocador, y otros ligeros cambios por acá. Tal vez no son ligeros, son muy drásticos como podrás ver. Y ya, sí, lo juro, después de toda esta temporada de Halloween y Navidad, seguramente sí va a venir un tour muy completo de lo que es mi habitación y también mi oficina. Pero pues por lo mientras te muestro un poquito qué es lo que hemos hecho. En primera, pues lo más obvio es de que pinté absolutamente todo de verde muy oscuro. Y estas sábanas moradas están dando muy vibras. Y con estas sábanas moradas creo que está dando mucho la vibra de Bella en Twilight. Lo cual no me molesta para nada. Y creo que no se alcanza a ver aquí por la luz, pero tiene una lámpara muy bonita. Todo aquí me encanta, obviamente. Y pues aquí está mi tocadiscos, mis discos. O sea, todo está como que igual, pero muy diferente por el color. Y las vibras cambiaron bastante. Porque este muro era azul y aquí era un arcoiris. Y pues sí. Y es que lo que pasa es de que no creo ser la única. Muchas personas tenemos dos partes en nuestro ser. Que somos todo color y toda oscuridad. Me gusta todo esto como oscuro, como con vibras del bosque. Lo vintage, pero pues también toda la onda pastel y todo lo que manejo en mi oficina. Entonces, aquí en mi habitación quería que se viera y que se reflejara esta dualidad que tengo. De que tengo dos personalidades realmente. Y antes de empezar, déjame platicarte que fue una verdadera pesadilla pintar este muro porque era azul. Voy a agradecer primero a mi mamá y a mi amiga Brenda que me ayudaron a pintar por varios días. Y pues no sé, me encanta. Me encantó el resultado. Este es un antes de hacerlo totalmente Halloweenesco. La verdad es que me gusta muchísimo como está. Creo que ya casi llego a ese punto en donde ya lo puedo llamar perfección. Y ya no lo voy a cambiar, al menos no por un gran tiempo. Y ahorita es de noche, entonces se ve todavía más oscuro. Tómate un cafecito conmigo. Un té o lo que quieras. Y vamos a empezar a subir las vibras Halloweenescas. Ya pasé el aro de luz para acá porque de verdad en esta habitación no hay nada de luz. Aún así que está la del techo y varias lámparas. La verdad es que no hay nada de luz. Este verde se come absolutamente toda la luminosidad. Vamos a empezar con cambiar las vibras. ¿Dónde está el control remoto? Aquí está. Te recomiendo que busques en YouTube fondos de Halloween, lluvia. Así es como yo los busco. O si no quieres Halloween de otoño o solamente la lluvia. Si es que quieres como este ambiente. También hay con música de jazz. A mí me encanta. O también música clásica. Y bueno, lo primero que quiero poner sí o sí en este espacio es mi jinete sin cabeza. Que lo hicimos en un video anterior de Halloween de este año. Por si no lo has visto, velo a checar. Te lo dejo aquí en ahí para que lo vayas a ver. Es un cabellito de juguete, un max steel creo que así se llama. Y también arcilla y mucha imaginación y ganas de tener a un jinete sin cabeza. El jinete sin cabeza de Johnny Depp es de mis películas favoritas de toda la vida. La tengo que ver este año seguramente. Dime si no te da una vibra fantástica en este ambiente. Y así este año teniendo mi habitación tan misteriosa y un astérico un poquito más oscuro. Voy a poder, no sé, abarcar otros estilos que no solamente sean con colores. Estoy muy emocionada. Sí, claro. Estaba pensando poner aquí arriba de la tele las hojas. Estas que son artificiales. Y también la serie de calabazas. Sí, me acabo de dar cuenta que no tengo pilas. Así que en un ratito, o sea, mañana para mí, en un ratito para ustedes las voy a prender. Siempre pongo arriba de la tele luces, pero esta vez va a ser acá. Yo creo que voy a poner esta momia aquí. Esta la pinté hace dos años, me parece. Me encanta, me encanta cómo quedó. Y es una pieza muy sencilla que creo que es de yeso. Sí, era de yeso, ¿verdad? Y no era de cerámica, de yeso. De esas figuras que son para que los niños pinten y se diviertan. Pero a mí me gustó mucho. Entonces, de verdad, pelé para que pudiera quedar bien. Le puse varias capas de barniz, también varias capas de pintura. Y la verdad es que me fascina hasta la fecha. Y aquí se va a quedar. Y aquí arribita de mi cama y de esto que tengo aquí, que es el reproductor de CDs y el álbum de Hairstyle, que siempre es el mismo el que escucho. Voy a poner estas arañitas en color verde. Que otra vez se me olvidó que utilizamos las mismas pilas en Navidad. Entonces, pues ahorita no las tenemos a la mano, pero pues brillan verde. Y van a combinar bien con esto, solamente que tengo que mover lo de aquí arriba porque no creo que se vaya a quedar así. Entonces, pues ya, nada más voy a colocar estas. Tenemos dos, pero yo creo que nada más van a ser unas. Porque, pues ya, tanta araña me asusta. Este rincón no va a cambiar mucho porque ella tiene bastante, visualmente hablando. Entonces voy a agregar este de aquí que es un contenedor que compré el año pasado en Waldo's, pero he visto que también este año lo venden. Me sirvió para guardar aquí toda mi joyería de Halloween que hicimos en los años anteriores, tanto el pasado como el antepasado. Te recomiendo que vayas a ver los videos si no los has visto. Aquí hay aretes, muchos collares. Tengo que revisar, pero qué emoción. Y ahora voy a guardar esto aquí. Y ya voy a poder utilizar mi joyería de Halloween este año. Por supuesto que me engañé porque ya encontré más accesorios de Halloween. Todos los he hecho, según yo. Sí, por ejemplo, estas alitas de murciélago, cuernitos, también, pues, más aretes. Y estos dos que son unos platitos, bueno, no sé, pues exhibidores de aretes que son solamente de Halloween. Unos los compré el año pasado en el centro de aquí de la Ciudad de México. Y otros por acá tienen muchos años. Y, pues, los voy a poner aquí. Y, pues, según yo iba a estar muy minimalista la cosa, pero yo creo que no. Aquí enfrente del televisor están todas estas calabazas. Porque creo que este año me incliné un poquito este espacio con temática de calabazas y de brujas. Y estos libros los hicimos hace un par de años, me parece, en un video de cositas de bruja. Junto con estas varitas que aquí las voy a dejar como adorno. Y también hicimos, si no mal recuerdo, botellas que ahorita saldrán por allá. Y al parecer por calabazas aquí, ¿no? Paramos, entonces voy a ocupar esta guirnalda que hice hace muchos años con las calabacitas que venden tanto en Gualdos, en Prichos. Las encuentras en varios lugares en donde venden cosas muy económicas. Y voy a ver cómo pongo esta. Tal vez si lo pongo en la ventana. Creo que sí. También estoy intentando que sea fácil quitarse a fin de mes porque, pues, yo sé que mi yo del futuro me lo voy a agradecer si hago un nudo corredizo. Esta escobita de bruja la voy a poner aquí. Ok, eso estuvo fácil. Acuérdenme que tengan cuidado al abrir las cortinas. Al sillón ya me hizo favor mi mami de ponerle ese trapito de colores Halloweenescos. Y voy a poner aquí este... Y voy a poner aquí en la mesa este adorno de calabazas que pintamos el año pasado junto a historias tenebrosas. Voy a checar el video, está súper bueno. Y estaba pensando en poner esta brujita. ¡Ay, qué bonita! Me gustó, me encantó. Y también, ¿por qué no? Un par de pociones porque tengo muchas. Creo que sí, quedó bien. Para completar este lado del cancel voy a agregar estas luces que son de Walmart. La compré hace un par de años, esta cascada en color naranja en la época Halloweenesca. Y aunque ya tiene un tiempo, a mí me parece que lo puedes encontrar perfectamente este año también. Porque son de una de estas cosas que venden siempre. Y le voy a agregar ahora de este punto del inicio de la entrada de aquí hacia pues donde alcance. Y aquí tenemos la oficina que, como sabemos, tienen unas vibras muy diferentes a lo que vimos hace un rato con mi habitación. Todo es colores pastel o brillantes. Y pues, no sé, es totalmente diferente a lo que acabamos de adornar. Entonces, pues, mi plan es como que todo lo colorido que tengo ponerlo aquí. Tanto calabazas, muy naranjas. Que si mis guirnalas que también son como más cute. No sé. Un claro ejemplo es los fantasmitas que hicimos con arcilla. Estos de aquí son estos complementos bonitos de Halloween o un poco más como caricaturescos, podría decirse. No tanto como oscuros. Creo que vamos a poner las guirnaldas aquí en las ventanas. Tengo dos. Una hecha de papel que me hizo mi titi. Y también, pues, una que hice hace unos varios años. Yo y, pues, algunos elementos. No voy a cargar mi oficina demasiado porque, pues, la verdad no es el plan. No son las vibras tanto el Halloween por completo aquí. Pero, aún así, le vamos a dar el toque. Voy a usar una de estas cositas que traen los cables cuando compras algo nuevo. Que son como alambritos. ¿Cómo nos da el pan? Más bien, la guirnalda de aquí en medio y la voy a atorar en el palito doblando este lampre. Y listo. Ay, se cayó un fantasma. Voy por él. Y, como dije, me hizo mi titi esta guirnalda de calabazas. Que, en esta casa, somos muy fans de Floritere. Oficial en TikTok. Hace unos DIYs con papel, como cosas recicladas de temporada. Desde septiembre empezó a hacer unas muñequitas. Y, pues, no sé. Somos muy fans. Ahorita te voy a enseñar unas Catrinas que ella hizo. Que, wow. Ya nos adelantamos con lo de Navidad. No ha sacado ella nada. Pero con los rondeles, mira. Tenemos inspiración tantita y la imaginación nos dejó volar. Entonces, ya tenemos varias cosas que hacer. Pero, bueno, ahorita estamos decorando de Halloween. Sí, es cierto. Y, bueno, ya agregué ciertas cosas. Como te estoy enseñando. Como te dije, brujitas muy coloridas. Algo diferente que lo podía yo agregar a este espacio. Que no quedaba en otros anteriores. Este espacio está perfecto para esos colores. Me encanta. Me emociona mucho poder decorar mi oficina este año. Y esta parte en especial. Tuve mucho cuidado. Estuve moviendo los artículos de un lado u otro. A ver cómo me gustaban. Qué tal los cuadros. Para ver cuáles iba a guardar. Sí o sí quería poner mi casita. De esta de la que creo que compremos el año pasado. Me parece. En Galería es el triunfo. Y, pues, no sé. Varios elementos. El chiste es como que ir jugando hasta que encuentres el perfecto. El lugar indicado. Y también en la pared. Puse un letrero. Que este es de prichos. Los dos son de prichos. Para darle este toque más Halloween. Y para una de las partes más importantes. Mi escritorio. Puse esta calabaza con luz. Y también en mi dibundito. Que es esta bocinita que me encanta. Le puse unos wallpapers de Halloween. Le bajé. En la comunidad. En la app. Ya hice un video en donde hice un unboxing de este cosito. Por si no sabes qué onda. Me encanta. También lo tengo en Instagram. Por si quieres verlo. Y, pues, sí. Pequeños detalles que hacen mucho la diferencia. Hablando de pequeños detalles. Un par de cositas más. Cambié mi platito en donde pongo mis cositas misceláneas. Por uno de calabaza. Y este dispensador de dulces. Que hasta la fecha todavía no compro dulces. Pero en algún punto va a tener. Me encanta. Y, bueno. ¿Qué más? ¿Qué detalle final? Voy a descargar y cambiar mi fondo de pantalla. Nuevo. Para que sea de Halloween. El original me encanta. Me fascina. Yo creo que después lo voy a regresar. Así tanto lo amo. Pero, no sé. Necesita. Necesita. Y yo descargué mi fondo de pantalla en dribble.com. Porque, no sé. Me gusta esta página. Porque tiene un espacio en donde hay muchos ilustradores. Que a veces no los encuentras tan fácil. Como, por ejemplo, en Pinterest. Y así. Además de que la calidad es mejor. Y, pues, puedes apoyar a estos ilustradores. Dándole like. No es patrocinado. Esta mención de esta página. Realmente me gusta muchísimo. Y, pues, no sé. Descarga tus fondos de pantalla aquí. La verdad lo recomiendo. Y me costó muchísimo trabajo encontrar el indicado. Pero, por fin me decidí. Por uno lila de perrito. Que es raro en mí. Pero, bueno. Así ya está el toque final. Y listo. ¿Qué te parece si vemos todo? ¿Cómo quedó? Con musiquita de ambiente. Y feliz Spooky Season. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.